que lo que ya y está el más freestyle sesión 52 ya y que tenemos hoy ya y somos los número uno la tenemos aprendida con nosotros el que está controlando villafaro y los guandules y quién es ese de un barrio mi hermano en vuelti con nosotros bienvenido manito gracias papá dios gracias papá dios estar más freestyle los mejores los mejores vuelti vuelti ay ok ok vivo a chepa de un barrio mi hermano vuelti vuelti estar más freestyle sesión 52 ella es loca con la calle los tatuajes tigraje que la prendan en el bloque ñoño malo con voltaje rápido se pone puta porque eso es lo que le gusta para subiéndole estado rula y en aparataje en una gomela pa solo los motores en el barrio con los menores desde los 14 años esa loca no anda en amores pero le gusta la 40 40 pila de humo sino el bladie con un blon en tory 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 pero le gusta la 40 40 pila de humo sino el bladie con un blon en tory 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 pero le gusta la 40 40 pila de humo sino el bladie con un blon en tory 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 ay ella sube un vídeo moviendo la chape con una alta con parte bellaca en instagram yo vi el historie ayer la foria en una nota por la mata la pastilla ella la maga cero flores lo que quiere molly se rumora por el barrio cara está corriendo trini que siempre está ruling no se pierde un party desde que le dio a las maris y no fuma no está heavy siempre se pone unos lentes para que nadie le llegue ella está loca loca que yo la destone en una nota nota de pastilla y blones que la pase por el bloque en paso los motores ella lo que quiere un tigre es que la controle ella está loca loca que yo la destone en una nota nota de pastilla y blones que la pase por el bloque en paso los motores ella lo que quiere un tigre es que la controle vivo el champa oye bien tu no sabes que es lo que hay tu me dijiste que si mami que me iba de ese culo y ahora me dice que no que yo ando demasiado duro si te encuentro por lo oscuro te voy a doblar seguro iba a querer que se repita por mi ma y yo te lo juro ding dong diki doki ese culo se te ve lindo me dijiste que si después que no yo no te entiendo todo el mundo lo sabe desde niño soy realengo si tu me hablas de freestyle me te voy a salir corriendo es que tu me causas mi pila de morbo vemo me echo un polvo cuando te veo moviendo ese culo me transformo que tu crees si te chuleo y la boca te muerdo si te doy dice que me paso y no me devuelvo ding dong ding dong diki doki ding dong diki doki ding dong diki doki j hypertension ding dong diki doki ja哇 ay oye bien ahora ah pa los que piensan con uno dead y que estive ciego oye hay ha ellos situations y te dicen mas que a ellos no les llego cuando vienen con canetas ya yo se la vi de lejos en verdad hoy son dias soy un bobo y me secto lo juegos por culpa de la calle por culpa de los cueros ventos mil BETO La truchita me lo entrega con dinero y sin dinero Aunque yo la corone, dudo que olvide mi guero Yo conozco al parafalto y también a los compañeros La mente dañada de nadie, cojo con puta Le guste o no le guste, yo la voy hacia este rol Ellos quieren verte bien, pero no que esté mejor Pero yo no ande gente, yo lo que soy José Adol Y mi mente hace pila, hace daño Pues la droga y los cueros desde que yo era menor No me gustó la escuela, la calle a mí me robó Nunca dejé la hierba después que yo le di do Do, do, doki, 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 oh Do, doki, 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 oh Do, doki, 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 oh, doki, 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 oh Por culpa de la calle y por culpa de los cueros Por culpa de la calle y por culpa de los cueros Por culpa de la calle y por culpa de los cueros Por culpa de la calle y por culpa de los cueros Jajaja, ahí sí De un barrio mi hermano, oye bien Para los que andan por ahí, dije que ahora solo maldita Oye, oye, ay Ahora todo el mundo lo que quiere está cantando Mira pica pollo, joja, que me estoy mitando Ven a ti, te descubrimos, tú siempre estabas mirando A todas las que tú le tirabas, yo me la acabas singando Quieren vestir como yo, quieren hablar como yo Pero ni en la otra vida van a zona como yo El barrio fue que me eligió, yo me luché, se viró Le bregué en macanería y pensaste que eso fue todo Y lo aplauso entonces, ¿quién fue que se lo inventó? No fue vueltí entonces, ¿quién fue que se lo inventó? Diki, doki, dik, ¿quién fue que se lo inventó? Esta pelucha, esta pelucha, ¿quién fue que se lo inventó? Ay, ay, oye, ay, entonces Eh, ñoño, tú sabes cómo fue que le hicimos con eso, el rey Ay, ay, ay Mami, tú estás pelucha, la boca te sabía candy Me pongo Illuminati, si yo te quito los panties Si tú quieres Molly, yo te la consigo fácil Pero no te la den, sería que tú te apagas de la Si una champi, coqueta, muñeca, pasta de freca Esa chapa completa, me gusta como te trepa Yo era una malagueta, aprendiste a correr la yeca Me encanta aprender contigo y hacerlo hasta aquí amaneca Ven, abre la boca, yo sé que te vuelves loca Ponte, me bellaca, te voy a dar lo que te toca Como lo teca, estoy claro que tú eres freca Cuando tú me ves cachondo, te calientas como greca Y nada más dices, mmm, coño, que piquete Diablo que se ajo coge, que tiene este O sea, yo y yo me la robo sin hacer paquete Se lo dejo rojo pa' que me respete Ay, ja, oye, cuando yo estoy muy rulay Oye como es, cuando yo estoy muy rulay No me aconseje que yo sepa a dónde voy Aunque me digan que no, mi mente dice que voy Mi cuerpo pide calle, por calle yo le doy De hoy, 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 hasta mañana rulay De hoy, 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 hasta mañana Aunque me digan que no, mi mente dice que voy Mi cuerpo pide calle, por calle yo le doy De hoy, 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 hasta mañana rulay De hoy, hoy, hoy Ey, wakilay, solete Olada, olete Olada, ey, olele Olala, olele Aligen, sakilay, saligen Aligen, sakilay, saligen Aligen, sakilay, saligen Aligen, sakilay Deje pasito, suavecito, dale, muevesse Culito, tranquilo y tengo un ratico Yo estoy tirando ese blunt, esto es una movidiación Como le hacen el poder, rom el iPhone, el modo de avión Y comenzó la singlación Quítate el pantaloncito y cógelo tranquilo y cógelo tranquilo y tengo un ratico Yo estoy tirando ese blunt Esto es una movidiación como le hacen el poder, rom el iPhone, el modo de avión Y comenzó la singlación Quítate el pantaloncito y cógelo tranqui Quítate el pantaloncito, mami, cógelo tranqui Quítate el pantaloncito y cógelo tranqui Quítate el pantaloncito, mami, cógelo tranqui Quítate el pantaloncito, chit, 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 chit Y si no te lo quitas tú, entonces te lo quito yo Enséñame eso con la leque, por la licra se notó Coño, qué rica tú te ves, por ti le doy uso a la Glow Y pueden ser a cuatro y pueden ser a tres Y como quieras yo te freno como la primera vez Pueden ser a cuatro y pueden ser a tres Y como quieras yo te freno cuando te lo voy a meter Oye que lo que es, arroba vuelta y ñoña Caíme atrás, o sea, sigue, me digo Ay, está el más freestyle, sesión 52 Eh, bloque mango, los ñoños y las ñoñas Yo lo que soy ganguero, vivo a Chepa Guandulero, mandinguero Ay, esa ñoña siempre Oye, 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 mira, mira Coño, pero tú no cambias La misma loquera y la misma maña La carita es santa y tiene pila de maldad Te conozco demasiado, tú a mí no me engañas Con los ñoños por el bloque bebiendo champaña Y me llega tu mensaje, di que es que me extraña Siempre te ven sentimientos y es que tú lo dañas Yo nunca te digo no, vamos por una cabaña Cinco AM trancado en San Isidro Y la molina dama dice peligro La pierna tú me la abres como un libro Pa' que yo te lo metí que esté sin que esté giro Cinco AM trancado en San Isidro Y la molina dama dice peligro La pierna tú me la abres como un libro Pa' que yo te lo metí que esté sin que esté giro Coño, estoy fundido contigo Yo sé que tú te aclaras, no sé pa' qué lo digo Te gusta cuando te doy que te llega el ombligo Y yo me voy en una cada vez que repetimos Me encanta lo bellazca que tú te pones Cuando estamos encerrados quemando par de blones Te gusta cuando hacemos todas las posiciones Y te doy bien duro hasta que mi nombre mencione Yeah, baby dime y entonces Cuando tú quieras venirte solo dame un toque Dime si voy y te freno o tú bajas pa'l bloque Yo hago lo que sea por comerme ese culote Yeah, baby ya tú me conoces Tú traes la marihuana pa' que yo me note Eres dominicana y pinta del norte Y cuando te preguntan por mí tú le dices no sé 5M trancado en San Isidro Y la molina dama dice peligro La pierna tú me la abres como un libro Pa' que yo te lo metí que esté sin que esté giro 5M trancado en San Isidro Y la molina dama dice peligro La pierna tú me la abres como un libro Pa' que yo te lo metí que esté sin que esté giro De un barrio mi hermano Vuelti, vuelti, yo soy vuelti Ay, vivo a Chepa, Dandy el capitán Angel Finn, oye que lo que Saqueo verdadero los ñoños, la ñoña Bloque mango, los guandules Tú sabes yo lo que soy ganguero Esa loca, la ñoña Ewing, que lo que carreto, 7-7 Estar más freestyle Así nos despedimos con los ñoños Vivo a Chepa, tráeme la vaina, ñoño Tráeme el certificado Ven, ven, ven Pásame el certificado Vivo a Chepa El álbum De un barrio mi hermano Amante a ella Estar más